Hola chicos, en el día de hoy vamos a reaccionar a la samba de Manny. Esta es la samba de Manny. Atención. La del creador del video original es LG, yo no hice la animación, él sí, yo no. Solo hice un fan-dup con modismos y chistes de Latinoamérica. Por cierto, esta será la última parte, ¡disfruten! Ok. Ahí está Sony. Hey bro, ¿qué estás haciendo? Hey, hola Manic. Espera, dale esta depresión. Sí, el gran Manic está de vuelta en acción. Y por supuesto, vine a visitar a mi hermano favorito. Ok, lo admito, necesito un refugio. Ah, Manic, me encantaría ayudar, pero no eres un tipo de fiar y no puedo estar cerca de ti si me pones algo. ¿Qué te hace decir eso? Toma la intro game, no Adi. Ok, ok. Sé que hice cosas feas como bajarle los pantalones a un cadenero o fingir una fuga de gas. Pero tienes que ayudarme, hermano, ¡vamos! Si no me ayudas, estaré solo bajo la lluvia, comiendo tierra o la porquería que encuentro en la basura. No puedo vivir así, hermano, y eventualmente volvería a la vida de Franks, el youtubero. Ok. Ah, ándale pues, puedes quedarte, pero no robes nada. Mira, ahí está ahí. Eh, ¿este es tu hermano? Ajá. ¿Así que se va a quedar con nosotros ahora? No, le conseguiremos una chamba mañana. ¡Noooo! Se acabó la hora de la fiesta, bro. Vamos a conseguirte trabajo. Bueno, intentaremos primero en este lugar, ¿te parece? Es donde trabajo. ¿Es algo difícil? No, la verdad es que es bien fácil. ¡Ah! ¿Es algo delicado? ¿Aha? ¿Aha? ¿Es buena tu idioma o qué? ¿Ok, baila bien? Un momento Ahí lo van a poner Se pone a bailar ¿Y ahora qué pasa? Todo el mundo va para ahí Y esta amiga acá está bailando Tiene la cara de Sony Debería haber una enorme fila de clientes ahora mismo ¿Qué diablos salió mal? Oigan, no quiero interrumpir Pero creo que el tipo que está bailando allá afuera Está asustando a la gente ¿En serio tan extraño bailar? ¿En serio? Chen, no puedo creer que me despidieron el primer día Eh, no te preocupes Este definitivamente será más fácil para ti Lo único que tienes que hacer es sentarte Eso sí es mi estilo Estarán en la isla de Nagu No Sí, en la isla de Nacu ¿Cómo andamos, Nacuels? Hey, ¿qué hay, Sonic? ¿Quién es el güey de verde? Él es Manic ¿Quiere quedarte aquí y ayudarte a cuidar la Master Emerald? Eh, no lo sé Luce un poco rata Lo puedo leer en sus ojos Ok, tal vez tenga razón Pero míralo así Él sabe cómo se comportan los criminales Mmm, está bien Ok, le daré chance Sí Esta es la Esmeralda Maestra Cuidarla puede resultar difícil Con todo tranquilo por acá Pero descuida Tengo una baraja de solitario con la que podemos jugar Pero aún así Si alguien llegara a robarla Esta isla caería sobre la ciudad Y todos morirían Nunca sabrás cuando alguien simplemente Hay los vidrios ¡Sáquese, perro! ¿Te echaron? Dijo, hay los vidrios Y ahora me los ¡Sáquese, perro! Me echaron Por cierto, ¿puedes llevarme al hospital? Creo que me partí unos cuantos huesos Bueno, Manic Todavía quedan seis sitios donde te puedan aceptar ¿Has pensado en vender aguas frescas? La verdad, no Sabes, tal vez esto no es lo mío Soy baterista, amigo No sirvo para nada más que tocar cosas Y eso es algo... ¿Ilegal? Sí Aparte de eso No he tenido mucho éxito en mi carrera musical Tal vez no esté destinado a... ¡No! ¡No te lo veo! Ya deja de quejarte Estoy seguro de que eres útil para algo Solo no te rindas ¿Y qué pasaría si yo quisiera quedarme en tu casa a la fuerza? Te entrego a la policía No No No, broma ¡Shh! ¡Soy 6! ¡Sonic! ¿Me copias? ¡Shh! Cambio, te escucho Hay un gran robot de ECMO de la ciudad Pero no puedo ayudar El vato de Rafi no tiene cambio Así que tengo que cambiar el billete ¿Te lo puedo encargar? A la vez Voy para allá ¡Ja, ja, ja! ¿Vienes? Ay, ¿y este por qué va en otra cosa? ¿Puede ser que uno corre y el vato no? No, pues no vio nada ¿Es el Tonkikon? Ahí me pusieron algo ahí ¿Qué rayos del qué? Parece ser un robot de ECMO, ¿no? Parece que es hora de una secuencia de acción ¡Túmala! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Un robot chiloquendo? Pero eso es clave para un buen chiste ¿Se lo recita? ¿Esa voz? Claro, esto no hubiera sido posible Sin nuestro patrocinador Un redoble de tambores, por favor Saca la batería, man Oh, cierto ¿Eh? Es cierto Steven el Rayo nunca ha tenido patrocinadores Así que Lo haremos nosotros Ok ¿No? ¿Pero que va? Oye, corta su brazo Le va a dar un galletazo, en serio Está bueno ¡Uh-huh! ¡Oh! Ya va listo ¡Ya va aquel! Y voló ¡Uh! ¡Tomenlo! 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 Oye hijo, pero ¡Qué gran trabajo hicieron ustedes dos! Quería darles las gracias por salvarnos heroicamente Verán Soy dueño de este edificio Y los residentes se aterrorizaron al ver el robot gigante También tengo una papelería y ¡Ja, ja, ja! Todo eso no hubiera ido a la basura Pueden llamarme Don Juanito Si hay alguna cosa que me pueda ayudar Solo díganlo Oiga Don Juanito ¿No tendrá una habitación disponible para un residente verde y espinoso? Bueno Amigo Como siempre estos tamales son una delicia ¡Sí! ¡Hey! Entonces al final ¿Qué le pasó a tu hermano? Oh, está bien En agradecimiento Un viejito le dejó vivir en un apartamento Y trabajar en su papelería Ahora queda así Bueno, vamos a ver Voy a ver Me sale metal sonido A ver este Metal sonido El 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 metal sonido Solamente vamos a seleccionar estos dos sillas Y se acaba el video ¡Uh! Suenan como los anillos Ah, qué buen día ¿Ahora sí? Hey, qué onda Oh, qué hay Sonic ¿Acaso tuviste un maratón nocturno de Netflix? Pues, no exactamente ¿Qué? ¿Se puede poner la baile de ese velo? Yo no fui ¿A de ellos? ¿Qué hay en la caja? Mmm, no sé Estaba en la puerta esta mañana A ver, pásame el cuchillo El metal Sonic Ah, supongo que Eggman nos envió a Metal Sonic para atacarnos Hay que jugar con él No es un juguete Sonic A no ser que lo caquemos Entonces, ¿qué le hacemos? Para empezar, debe ser una persona muy chida Ah, y que de su panza saque tamales recién hechos ¿Y también chetos? ¡Chestas! Por supuesto, necesitará un control remoto Que sus orejas sean reproductores de música Que no se te olvide prepararlo bien Por si el conejo de Trix intenta comer su cereal ¿Qué? Trix es solo para chavos A ver Ah, se va iniciando Hola Genial Ay, amigo ¿Me puede hacer un tamal? Preparando tamalo a jaqueño Listo Ah Funciona Metal Sonic Reproduce música, por favor Seleccione la lista de reproducción Eh ¿Cuántas tenemos? Tienes dos Una lista de Tails y otra del Dr. Eggman A ver, quiero escuchar la de Eggman Ay, no No, ya te conoce, ¿no? Ay, no Ay, no Ay, no Qué raro Estoy seguro de que era un buen plan contra Sonic No Ah, entonces está cargando Rayos ¿Pero cómo acaba él ahí? Yo busqué por toda la ciudad y no encuentro a Metal Sonic Oye Te he estado buscando por todas partes ¿Qué haces aquí? ¿De Derrotaste a Sonic y robaste su casa? No Sonic y Tails me reprogramaron para ser un amigo bien chido y reguetonero Sí ¡Guetonero! Ah Ahora sí te pasaste de las rayas, Sonic Ah, pero qué rayos Nuevo objetivo Destruir a Sonic y Tails Ahora verán malditos Oh Oye, no tan rápido Queremos usar a Metal Sonic para una cosa más ¿Por qué lo enviaste a la casa de Amy? Aguanta Esto va a ser una broma para el YouTube Oh, Sonic ¿Eres tú? Wow Nunca viniste a mi casa Oye ¿Has hecho ejercicio? ¿Eh? Metal Sonic Pinche ciega ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Cómo que ciega? Maldita chatarra Qué buena broma Gracias A ver, ¿cómo se podrá reír alguien, Vinci? Es esto Bueno, chicos Se acabó el video Si quieren que reaccionemos a más videos De esto Dejan Se suscriben Y bueno Nos vemos en otro video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.